La noche voy Es muy difícil de entender lo que mis ojos ven Pero es verdad, ella ahí está Y cada noche voy y mi alma es la que grita así ¡Eluisa! ¡Eluisa! Ven aquí junto a mí Regresa a mí Tú debes volver por mí Son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer Son palabras de mi voz que sólo hablan de un gran dolor Pero sí, una cosa diré, pero nunca volveré Palabras con un vero alto de verdad guardé en mi corazón Oh, niña de vienes de ir Mi amor, no olvido de despedir Eres joven, eres muy joven Con un vero alto de verdad guardé en mi corazón No olvido de despedir Eres tu gran momento ¡Gracias!